Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso. Se ha alabado su nombre, alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso. Se ha alabado su nombre, grande sobre todas las naciones, esto va, y por encima de los cielos su gloria, bien como el Señor nuestro Dios, que se siente en las alturas, y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. El levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para asentarlo con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, él asienta al estéril como madre de hijos jubilosos. Grande sobre todas las naciones, esto va, y por encima de los cielos su gloria, que se siente en las alturas, y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, en santidad? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, en santidad? En santidad, poderoso, en maravillas, ¿congiste a este pueblo en tu misericordia? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? magnífico en santidad, poderoso en maravilla.